Hola amigos de Claro Sports, les habla Jorge Clavijo del grupo Badmonkeys Radiocontrol. Nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con carros, vehículos, aviones, helicópteros de radiocontrol, vehículos eléctricos, nitro, gasolina, radiocontrolados a escala, hay varias escalas, 1.5, 1.8, 1.10, 1.12, de todos los estilos, todas las categorías. Están las shortcores o todoterreno, son camionetas, en este momento son camionetas 4x2, tracción trasera, tienen dirección y speed control a prueba de agua. Este es categoría on road, para la categoría de karts, son vehículos nitro, viene con un motor de nitrometano, viene como si fuera un motor común y corriente, viene con su entrada de aire, su exhausto, su tanque de gasolina, su bujía, es un motor de dos tiempos. Bueno, el costo de los vehículos varían más o menos entre unos 450 hasta lo que quiera, lo que su presupuesto le dé. Los vehículos vienen en plástico o aluminio, metal o fibra de carbono. Bueno, on road hay que correrlo en pavimento, tiene que tener una pista bastante buena, pues el alto del carro es un milímetro, dos milímetros, entonces tiene que ser una superficie plana, bastante bien pavimentada, que tenga buen agarre y eso permite tener más velocidades. En los controles para vehículos y para lanchas, solo tienen dos controles básicamente, dirección, que es derecha, izquierda y acelerador y freno. El grupo como tal lo pueden encontrar en Facebook como BadMonkeyCRC, nos encuentran como fanpage o como grupo, ahí podemos darles todas las ayudas, todas las indicaciones, dónde ir, dónde buscar un carro, qué carro escoger. Los invitamos a todos a que participen, a que se unan, a que nos acompañen.